Lo que estamos intentando hacer como parte de la red es vincularnos con los jóvenes para tratar de motivarlos a que vean las cosas de una manera diferente, a que vean que el cambio lo tienen ellos en sus manos y lo tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos porque luego siempre les damos la responsabilidad a las futuras generaciones y es tratar de prender esa mecha, ese fuego para que se atrevan a hacer las cosas, para que se atrevan a participar y que entiendan que lo que pase en nuestro entorno es responsabilidad de nosotros y de nadie más, es responsabilidad de nuestras comunidades a tomar acción, dejarnos solamente estar quejándonos y hacer algo porque las cosas sucedan y como te digo, son los trabajos que estamos realizando entre las empresas vinculadas en la red, de tratar de prender este ánimo en los jóvenes, de cambiar el chip, de esperar que venga alguien a solucionar esos problemas, tanto económicos como sociales como cualquier tipo de cosas y que se pongan las pilas para trabajar. ¡Gracias!